Muchas gracias, gracias a todos ustedes por su presencia y por su asistencia, gracias a los organizadores por organizar este curso tan brillante verdaderamente, hemos tenido un arranque excepcional, pero el resto de las ponencias prometen también estar y brillar a gran altura y gracias a la Universidad, por supuesto, por brindar esta oportunidad para la reflexión y a los contertulios que nos acompañan, que son tres personalidades relevantes, voy a hacer una presentación escuetísima de cada uno de ellos, iniciará la intervención Germán Terch, seguirá Antonio Naranjo y concluirá Cayetana. Germán es un veterano periodista, español, pese al nombre, de padre austriaco y madre española, miembro del Foro de Hermua, vinculado al grupo de Libres e Iguales, a la plataforma Libres e Iguales, su trayectoria profesional es amplísima, tiene como hitos en la agencia EFE, el diario El País, Onda Cero, en la actualidad es columnista y colaborador del diario ABC y es una referencia del pensamiento y del periodismo independiente de este país, un hombre que no rehuye las polémicas ni el apasionamiento, pero que habla desde la razón. Germán, cuando quieras. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por invitarme a la universidad y gracias a todos por estar aquí. Vamos a hablar de la transición, la transición es eso tan, en este momento tan denostado, pero por otros tan santificado. Yo les voy a contar una, voy a empezar por una anécdota, para hablar un poco de la transición desde otro ángulo, quizá distinto al que probablemente se hable o se haya hablado, y ustedes conocerán esas anécdotas de los periodistas que con esa autoestima que suelen tener y la sobrevaloración de los efectos de sus trabajos suelen, esas anécdotas que dicen que llega el editorialista o llega el director al casino o al bar y les dice a sus tertulianos, a sus amigos, les dice acabo de escribir un editorial sobre el Kremlin que mañana van a temblar, ¿no? Es decir, esos efectos enormes que supuestamente tiene el periodismo y que realmente son exagerados y a veces son hasta grotescos. Pero hay una vez en que un par de periodistas en Madrid en el año 90, 91, en otoño, pusimos a temblar un país muy lejano simplemente por una cena y eso fue una cena que se celebró en Lucio en el verano, justo después de un curso de verano en San Sebastián, que fuimos a Madrid y reunimos Miguel Ángel, Aguilar y yo, juntamos a cenar a Adam Michnik y a Wojciech Jaruzelski, el general Jaruzelski, que había sido el jefe del Estado y del Partido Comunista, lo había dejado ya, ya estaba en plena transición, por supuesto, Polonia, pero se reunían por primera vez en privado ellos dos y tuvimos una cena en la enlucio que yo después escribí, describí en una contraportada en el país y cuando en Polonia vieron aquella contraportada, realmente entró una irritación inmensa porque Michnik, el traidor de Michnik, se había ido a cenar con el general Jaruzelski, el torturador, el comunista, el dictador, etc. Y cuando llegó Adam a Polonia, dos días más tarde a Varsovia, que le habían montado ese circo entre los periódicos, entre los puristas, los puristas que no querían ya ni hablar con los comunistas, cuando eran normalmente esos puristas que tanto gritan, eran los que habían estado tan callados hasta dos días antes de aquella transición y dos días antes de la mesa redonda en la que participaban Michnik y Jaruzelski. Y llegó Michnik a Varsovia y dijo, miren, señores, yo me reúno con todos los que me tenga que reunir entre ellos, por supuesto, con el general y todos los polacos de buena voluntad, con lo cual la armó todavía más gorda. Bueno, el encuentro de Jaruzelski y de Michnik venía, como digo, de un curso de verano que era sobre la transición española y era sobre la transición española aplicada a los países del este. Porque realmente, y Adam Michnik fue de los primeros, de los primeros en hablar de ello y en un Gazeta Viborsa, que hoy es un gran periódico y es un periódico de muchísima influencia, que tiene una inmensa tirada, pero que entonces era todavía un boletín, que es el boletín que salió, Gazeta Viborsa, quiere decir boletín electoral, y ese era el boletín electoral del sindicato Solidarnos cuando se presenta como alternativa democrática en las primeras elecciones polacas. Y Adam Michnik ahí enarbola la bandera de la transición española. La transición española tiene un papel que la gente no sabe, realmente no es consciente, del papel importantísimo que jugó en todo el este de Europa en la transición pacífica. De unos países, algunos de ellos como Polonia, por ejemplo, que es un país que salía de una dictadura de 50 años, de la nazi, o sea, la ocupación nazi, una ocupación de liquidación, de exterminio, y después de un estalinismo que siguió en la misma pauta con los polacos, y que después derivó en un comunismo que duró hasta el año 89. 89, ley marcial, golpes y matanzas entre medias, por supuesto, diversas como en todos los países del este. En el este en general desembarcaron en aquellos años de una forma muy discreta, pero enormemente eficaz, equipos españoles de técnicos que acudieron 15 años después de la transición española a explicar en conferencias, a explicar en foros cerrados, a explicar en los ministerios, a los funcionarios, funcionarios de antes, funcionarios nuevos, funcionarios que se entrelazaban, los que se quedaban, los que seguían, los que venían, etcétera, etcétera, explicando la transición española, cómo se hizo la reforma de la administración, las reformas del aparato fiscal. Se hicieron muchísimas, muchísimas reformas en el este de Europa, como digo, con equipos españoles y directamente asesorados, muchas veces asesorados por los gobiernos, los gobiernos entonces de Felipe González, sobre todo. Pero con muchísima, como digo, con muchísima presencia, muchísima eficacia en todo el este. En Latinoamérica, por cierto, paso tres partes, tres cuartos partes de lo mismo. Yo creo que la transición, como digo, tan denostada ahora por las generaciones a las cuales se les ha querido extirpar la transición, a mí me da pena, por ejemplo, que no haya gente más joven aquí, que es quizá la gente que menos sabe de la transición, a la cual más se les ha caricaturizado, la transición, se les ha pintado una transición ridícula en la cual se hicieron unas concesiones por parte de los buenos, hicieron unas concesiones ridículas que se trata de anular ahora, etcétera, etcétera. Creo que hay un cuento en los últimos lustros que se ha instalado sobre la transición, que es enormemente dañino porque oculta la parte fundamental, la parte de la inmensa grandeza que hubo en este país. Hay muy pocas veces grandeza en la historia de España, pero sin duda la transición es uno de ellos. Y es la grandeza que implica la generosidad de contextualizar sufrimientos e intereses de todos los presentes y los pasados y llevar a cabo un proceso que es un proceso que podemos comparar con lo que Alexander Mischerly, que era un psicoanalista que jugó un papel importantísimo en Alemania, en la cultura, él hablaba de la incapacidad del luto. Él escribió un ensayo muy, muy importante para la historia alemana en los años 60, en la cual hablaba de la imposibilidad del luto, que era como la sociedad en los primeros 20 años de la historia de la posguerra alemana se había lanzado a la reconstrucción, se había lanzado y los crímenes eran tan duros, tan omnipresentes, la culpa era tan generalizada que se había creado un silencio enorme, que todos habían trabajado, se habían esforzado, se había reconstruido el país a una velocidad absolutamente milagrosa y espectacular, pero la sociedad estaba bloqueada moralmente, emocionalmente bloqueada, porque no había llevado a cabo un proceso de interiorización de la culpa y del luto ese, el luto ese que debía liberar otra vez a la sociedad para poder sentir y tener unas emociones normalizadas. Cuando Micherlich escribe esto, en los primeros, como digo, en los primeros 20 años prácticamente de la transición había sido el silencio, había sido la característica fundamental sobre el drama del holocausto, sobre la tragedia, sobre el crimen, el mayor crimen de la historia de la humanidad, sin duda. Y el silencio había sido absoluto. El silencio se rompe entonces, tanto con este ensayo, como coincide este ensayo con que por la primera generación de los jóvenes no nacidos dentro del nacionalsocialismo, llega a la mayoría de edad, a la adolescencia ya la mayoría de edad, y empieza a preguntarles a los padres qué pasó con vosotros, qué hicisteis vosotros, dónde estabais vosotros, y empiezan a pedir sinceridad, empiezan a pedir veracidad a la generación anterior. La generación anterior, que se había sentido muy cómoda en el silencio, al principio no reacciona, pero entonces empiezan a sucederse los acontecimientos, y los acontecimientos son el ensayo de los Micherlich, de Alexander y Margarete Micherlich, y por otro lado los primeros juicios de Auschwitz, que son en los años 60, se producen en los años 60, y son los primeros grandes juicios contra miembros del aparato de exterminio, que no son juicios de los vencedores, que no son Nuremberg, que no son juicios hechos por los americanos, contra los criminales de guerra principales, y contra algunos de los segundos que se producen inmediatamente después de la guerra, no. Estos son procesos hechos ya con jueces alemanes en la República Federal, con un inmenso eco, es decir, con un inmenso eco mediático ya con la televisión, en todas partes por supuesto, y con una cobertura de esos juicios que coincide con el 68, y en mayo del 68, no solo el francés, el alemán, el alemán es el de Convendit, que combina París con Frankfurt, que es donde se levantan y donde la juventud alemana realmente ya de una forma movilizada y en la calle pide cuentas a las generaciones anteriores. Y ahí es donde empieza la educación sobre el nacionalsocialismo, realmente en las escuelas, es en los años 60, cuando yo voy al colegio alemán en Madrid, es cuando en los colegios alemanes realmente empieza a haber una educación general, que cubre, digamos, todas las asignaturas están empapadas de una voluntad de veracidad, de un compromiso, de contextualizar y buscar sin justificaciones, etc., buscar realmente una aproximación al fenómeno del crimen, del horror, ha habido bajo poder alemán y bajo un poder alemán, como era el hitleriano, que había sido apoyado y elegido por la inmensa mayoría de los alemanes. Y ese esfuerzo puesto, ese esfuerzo que se solicita a los alemanes en ese momento, yo creo que eso es una cosa que nosotros logramos espontáneamente por generosidad en las generaciones que hicieron la transición y que después hemos extirpado y se han liquidado en este país por una operación mezquina política de intereses políticos, yo creo que además con efectos dramáticos, con efectos dramáticos que estamos viendo ahora en todas partes. Y era el ponerte en el lugar del otro, el que el caído, el muerto por los tuyos, es el que más luto merece por tu parte. Es decir, las víctimas de quienes matan en tu nombre son las que merecen un respeto especial por tu parte, porque esa es la actitud que dignifica al que no participó directamente en los hechos, que no es el criminal, pero que tiene que asume la responsabilidad de cambiar esa sociedad hacia el bien y sobre todo hacia el nieveeder, hacia el nunca más. Ese esfuerzo de que nosotros, aquellos que se consideren de alguna de las partes contendientes que pudieran haber sido contendientes o que fueron contendientes en la guerra civil, que realmente todos consideren a los muertos de Paracuellos y a los muertos de cualquier matanza de los franquistas, los consideren suyos por igual, y le den de esa especie de plus de piedad a los muertos matados en nuestro nombre. Ese es un mecanismo, si se quiere, psicológico o como quiera, o pedagógico, si se quiere que se utilizó en Alemania, que probablemente tenga también sus ques, pero que desde luego yo creo que es enormemente eficaz en hacer interiorizar a todos a la sociedad lo que es la compasión necesaria, esa compasión que yo he hecho tan en falta en este momento en una juventud, en cierta juventud, no podemos generalizar, pero en cierta juventud que realmente vuelve a hablar de los muertos ajenos y de los muertos propios, como si estuviéramos en pleno combate o estuviéramos a punto de abrir el combate otra vez. Tú me dices cuando... Sí, ya estamos un poco... Mira, pues me quedo aquí y después seguimos hablando. Gracias. Pues muchísimas gracias, Germán, porque me lo has puesto muy fácil en esta primera fase de mi labor. A continuación va a tomar la palabra Antonio Naranjo, que es también un veterano periodista, 25 años de oficio, Leo, en todos los soportes y ámbitos, prensa, radio, internet, televisiones locales, autonómicas y nacionales. Actualmente creo que es colaboradora de la Sexta Noche. Era. Era, sí. ¿Sigues con Julio Otero o tampoco ya... Era. Bueno, pues tú... Puedes decir la lista más grande que te diré. Era. Era. Bueno, creo que sigue siendo director de la directora regional de medios, ¿no? Bueno, casi era. Periodista sigue siendo, ¿no? O sea, en eso no nos hemos equivocado. Si alguna de los fue, lo sigo siendo. Pues desde esa condición tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. No sé si se oye bien. Muchas gracias por invitarme a Miguel Ángel y... ¿No se oye? Es que no sé cuál es el micrófono. ¿No será este, tal vez? No, este es un micro. Este era un micro también, que no lo dijimos en Paraguay. Es un micro mutilado, pero es un micro. Para que se oye. Sí, sí. Este era también un tabato. Sí. Así es explicable. Espera, a lo mejor lo metemos. Ah, sí. Debe funcionar. Buenos días. Ahora sí se me oye, ¿no? Ahora sí. Antes de nada, dar las gracias a Miguel Ángel por invitarme, con compañeros tan ilustres, con algunos de ellos. He trabajado, hemos discutido. Yo siempre digo que Germán, alguna vez se lo he dicho a él, creo. Pero lo voy a volver a decir. La mejor crítica que me ha hecho nadie en mi vida me la hizo Germán. Un día en directo, en un programa de televisión, al que él ya no va, porque a lo mejor tuvo los arrestos de decir que no quería ir con determinadas personas. Y algunos otros aguantamos. Era una tertulia a la que yo sigo yendo, que es el cascabel entre CTV. Y en una de las discusiones que no es fácil o no es difícil tener con Germán, pero siempre enriquecen, en la que no estábamos de acuerdo, aunque solemos estarlo en muchas otras cosas, tenía que ver con el Partido Popular en el País Vasco. Él, con la vehemencia intelectual y personal que le caracteriza, me acuerdo que me llamó ultracentista Cursi. Lo que no está muy a menudo, porque me pareció muy inteligente y muy sagaz por su parte e incluso que se enfadara más conmigo que con otras personas con las que evidentemente está más alejado. Yo me había, cuando me invitó Miguel Ángel a venir, me habían preparado una serie de cosas, lo que pasa que después de oír a Arcadia Germán, me parece que lo han dicho casi todo y voy a intentar tirar por otro lado alternativo, a raíz además de una cosa que ha dicho Arcadia antes, al definir los cuatro problemas vigentes que tiene este país y que de una manera muy superficial, pues los que estamos en las tertulias, que es un, en fin, esfuerzo, no diría que mental, pero sí físico muy grande, es como ir a la sauna, pero que además te cierren por dentro, suban a tope la máquina del calor y además tengas que escuchar a Inigo Errejón, por ejemplo, dos horas de fondo, ¿no? Y entonces, de los cuatro problemas que decía Arcadi, el educativo a mí me parece que es el más importante y creo que es el que explica casi todo lo que estamos diciendo, la facilidad con la que se pueden comprar a determinadas mercancías y la dificultad que tiene ponerles vacunas y recordaba una cosa que siempre la utilizo muy a menudo, era lo que el escritor David Foster Wallace decía a sus alumnos al empezar los cursos o al terminarlos, el escritor americano, que además murió muy joven, con 46 años y dejó algunas cosas muy curiosas, él, para poner un ejemplo del impacto que tiene la falta de educación o los problemas culturales de un país, situaba a dos peces jóvenes en un estanque que se cruzaban con un pez viejo que iba en dirección contraria. Al cruzarse el pez viejo, les preguntaba, ¿qué tal chicos? ¿Cómo está el agua? Y los dos peces no contestaban, seguían avanzando y a los 15 metros se miraban los dos peces jóvenes el uno al otro y les decían, oye, ¿qué demonios es el agua? O sea, el medio en el que vivían les parecía algo totalmente desconocido y yo creo que eso, si el estanque es España y aquí hay peces de todo tipo, me parece que refleja muy bien la facilidad con la que cuelan todas estas ideas. Yo al darle vuelta sobre la transición no estoy del todo de acuerdo con algunas de las cosas que decimos y creo que el problema no es tanto la demolición de ese periodo como el hecho de que se quiere perpetuar. Y me explico, en España siempre estamos de transición y probablemente eso justifica que se intente demoler la original. ¿Por qué digo que estamos siempre de transición? Si nos damos cuenta de los grandes problemas del momento y yo creo que... a todos nos ocurren definirlos, el que ha dicho cuatro, si me acuerdo de alguna más, siguen abiertos, siguen abiertos desde el mismo momento en el que tras muchas décadas de problemas se intentaron cerrar. La transición es un intento obvio de cerrar los problemas con una propuesta en la que quepan todos y hubiera valido si se hubiesen cerrado. Pero a partir de ese momento, lejos de cerrarse, lo que se ha hecho, yo creo que una actitud un poco absurda, ingenua, pero bien intencionada del país, es mantenerlos abiertos todos. Por ejemplo, el debate territorial, se ha instalado la idea de que no se supo definir las características políticas, culturales o sociales o identitarias o culturales o lingüísticas de los nacionalismos periféricos. Y una vez que ellos han instalado esa idea en las sociedades, lo que ha hecho España es comprársela y decir siempre que efectivamente tenían razón y el mejor ejemplo es que en estos momentos el debate sobre qué fórmula Darley y qué reforma constitucional hacer está muy vigente. La realidad es justo la contraria. Se hizo desde Madrid como símbolo en fin de ese poder central un tremendo esfuerzo por reconocer todas y cada una de esas vicisitudes por, y seguramente algunos de mis compañeros de mesa son los padres de esta expresión, por matar al nacionalismo a besos. Y lo que ha ocurrido a continuación es justo el proceso contrario. Y ante eso, en lugar de decir bueno, pues hasta aquí hemos llegado y vamos a probar de otra manera, en realidad las nuevas formaciones políticas y las viejas compran de una manera más amplia o menos amplia la sensación de que seguimos en deuda. Y eso a su vez produce y provoca todos estos espantajos y todos estos monstruos. Es decir, el gran problema de la transición no es que no la valoremos sino que no la terminamos y que nos levantamos cada día con debates ociosos y bastante ridículos que en ningún país serio se tendrían. Es decir, el mundo no va a esperar a que España le aclare cómo se llama, cuántos somos y en qué idioma hay que hablar. El mundo avanza y sin embargo esos debates tan infantiles y en realidad tan ridículos se solemnizan en cada uno de los foros y cada uno de los debates televisivos y probablemente los medios de comunicación que tienen un gran problema y es que los escritos no se leen y los audiovisuales están hechos la mayor parte de las veces por zoquetes desde un punto de vista intelectual que lo crecen es organizar sus agendas en función de la falsa opinión pública sobredimensionada que detectan en las redes sociales. Las redes sociales tienen un problema y no es el que percibimos, no es el de la gente riéndose de la muerte de un torero, no es el de la... en fin, el acoso no es el de que lo sufrimos todos y seguramente alguna vez sin querer también metemos la pata. El gran problema es que fija las agendas de los medios de comunicación que sí que tienen una capacidad de conformar una opinión pública masiva y que además arrastran las propias agendas de los políticos que las organizan cada día en función de un falso estado de opinión y de ánimo que utiliza como termómetro algo como las redes públicas. Pero en este no cierre de la transición a mí me parece que está la clave de todo. Es decir, debe llegar algún momento y yo no lo veo cercano en el que alguien diga algo tan obvio como que hay problemas que no tenemos que resolver, hay necesidades que no tenemos que atender, hay esfuerzos que no tenemos que hacer, hay cambios legislativos que no hay que plantearse y hay que pararse. Y en el momento en el que nos paremos yo creo que cerraremos la transición y le daremos el valor que realmente tiene. Pero mientras estemos comprando constantemente la sensación de deuda que un montón de factores distintos desequilibrantes en este país convierten en el mantra diario ese problema no estará resuelto. Y en ese problema además que lo he utilizado desde el nacionalismo porque me parece que es la clave de todo no creo que el populismo medre si no hubiese un nacionalismo en Cataluña especialmente que maneja resortes emocionales muy similares para buscar objetivos distintos. Entonces el gran drama a mi juicio arreglo lo que empezaba a decir Germán no es por tanto que la gente por incultura o por deformación mediática no entienda el enorme valor que tuvo la transición en España ha habido otros regímenes que las han hecho también otros países pero en pocos de ellos primero se habían estado matando unos y otros se ha podido evolucionar de la dictadura a la democracia pero no en tantos después de una guerra civil con tantos cientos miles de muertos y con una dictadura además tan prolongada en el tiempo pero claro si en fin sin ser no quiero ser provocador o si de hecho creo que la universidad debería de serlo y que el gran problema de la universidad el gran problema de España es que no hay una actividad intelectual en los foros universitarios y en las universidades que son la institución más conservadora y más retrógrada que hay en España muy por encima de cualquier otra no sé si esta lo será pero la universidad como institución lo es es conservadora alimenta en fin el clientelismo alimenta la falta de criterio en los propios jóvenes estimula muy a menudo los debates equivocados y no hace freno para los debates urgentes que a veces libramos las personas inadecuadas ya la universidad podía ser desde luego que el escudo de todo eso y es muchas veces justo lo contrario el peor de los incentivos aunque solo sea por inacción y aunque solo sea por pasividad pero iba a decir que sin querer ser provocador sí que me planteo tú me vas diciendo con el tiempo una pregunta si probáramos a hacer eso que decía que el problema catalán por ejemplo no hay que arreglarlo hay que soportarlo nada más que es un hilo conductor que ha tenido con distintas formulaciones al final la misma síntesis en todos los dirigentes políticos españoles desde Azaña hasta nuestros tiempos básicamente todos piensan lo mismo pero bien si probáramos a no hacer caso de todas esas cosas y si dejáramos de comprar la idea de que en las próximas legislaturas hay que hacer una reforma constitucional por narices para encajar mejor a estos tipos de sentimientos que a mí me parecen insisto la clave y el origen de casi todos los demás movimientos que nos pueden preocupar de carácter político o de carácter social ¿qué pasaría? o sea ¿qué harían? ¿cómo obrarían? voy más lejos ¿tomarían las armas? es decir ¿no sería el momento de decir algunas cosas que si la única solución y la única alternativa que se plantean a la indiferencia que yo propongo es coger las armas pues que las cojan porque me parece que cuando los debates son tan sumamente injustos cuando han venido precedidos de un esfuerzo del centro al exterior tan inmenso tan intenso tan generoso tan humillante en algunas cosas y no ha valido de nada no debemos seguir comprando la idea de que podemos hacer algo más dentro de los cánones habituales para solventar esos problemas que entre otras cosas tienen por efecto la demolición de la transición y tienen por efecto el auge del populismo deberíamos poder decir no y a ver qué pasa y como creo que lo único que puede pasar es que cojan las armas aquellos que solamente tienen por respuesta la violencia te están diciendo que el camino probablemente aunque sea duro es el correcto entonces yo no obstante soy muy escéptico con respecto a todo porque creo que el último de los males de los políticos es que son espléndido reflejo siempre de la sociedad del momento esto siempre decía Víctor Hugo que entre los gobernantes indignos y los ciudadanos enanes la frase sería distinta había una complicidad vergonzosa y es absolutamente cierto yo soy muy escéptico porque tampoco creo mucho en la capacidad de la gente de reaccionar y creo que los políticos son un reflejo de ellos y viendo lo que vemos y oyendo lo que oímos me parece a mí que tenemos pocas alternativas y las que tendríamos pues seguramente serían sacar de foros como este en los que nos decimos muchas cosas y nos damos palmaditas y nos vamos con la sensación de que tenemos razón y de que aún estando en desacuerdo en algunas cosas se dicen soluciones medianamente inteligentes la única solución sería que estas cosas se dijeran en otros sitios en los parlamentos se dijeran en los programas de televisión en los que vamos todos los que estamos aquí y como eso no se va a decir me parece que estamos perdidos y otra cosa es que España es capaz de sobrevivir porque está en Europa de momento y nos saquen pero será una mala forma de vivir yo lo que propongo en definitiva y al término es que hombre que peleemos de una manera un poquito más intensa más razonable y más valiente que no tengamos tanto miedo que no caigamos en la difícil red tupida de la policía puritana que habita en este país y que no tengamos demasiado miedo a que nos partan la cara hay que llevarse un par de bocetadas de vez en cuando y si no las tenemos que llevar pues no las llevamos pero si no es así la agenda va a salir condicionada por los peores y por los menos y los menos presentables y creo que ese es el gran problema de la transición que sigue abierta y que sigue abierta porque somos un poquito cobardes pues muchas gracias Antonio por esta exposición un poco física al final con golpes lucha armada etcétera pero interesante lo he dicho alguna vez no, no digo que si esa es la única alternativa es que no tenemos nada que hacer más que aguantar por cierto me parece más fácil que eso pase además si en temas como el vasco empezamos a ver todos ayer fue la aniversidad de la muerte de Miguel Ángel Blanco que le da más vergüenza a las víctimas estar en este momento que a los verdugos y creo que no nos hemos dado cuenta de que aunque no matar estaba muy bien mientras a los nietos de los terroristas les parezca verosímil presumir de las andanzas de sus abuelos será más fácil que dentro de 20 años y en debates que en Europa se volverán a vivir porque resurgen cada cierto tiempo haya alguien dispuesto a volver a hacer lo mismo gracias no pretendía reabrir ningún debate era un comentario y damos la palabra a la tercera y última ponente Cayetana Álvarez de Toledo periodista historiadora política española del Partido Popular que ha sido diputada por Madrid en dos legislaturas en las cortes durante mucho tiempo ha sido directora del área internacional de la FAES ahora ya no y en estos momentos creo que le ocupa fundamentalmente su labor de su labor de portavoz de la plataforma Libres e Iguales que contribuyó a crear y que es uno de los movimientos más interesantes que existen actualmente en España tienes la palabra bueno yo te lo voy a poner difícil yo soy una política sin tribuna lo cual quiere decir alguien que quiere hablar y quiere hablar mucho con lo cual estos 10, 12, 15 minutos no hay nada peor que un político y un político sin tribuna con un micrófono bueno bueno ante todo muchísimas gracias a la rectora por acogernos al alcalde que ya no está pero gracias por su compañía y por su intervención también y a Miguel Ángel Quintana por sus inmensos esfuerzos él es el primero de los primeros firmantes de Libres e Iguales pero también uno de los miembros más activos y obstinados en que esto tenga lo que tiene que tener que es difusión y capacidad de movilización y de hacer pedagogía democrática que para eso estamos yo quiero tocar varios temas pero el primero es hacer mi cuarto de hora o perdón dos minutos de propaganda y explicar que es esto de Libres e Iguales para refrescar la memoria de algunos y para contarle a otros que quizá no lo sepan ayer estaba leyendo un documento que Mariano Rajoy ha distribuido a los partidos políticos explicando cuáles son sus planteamientos básicos para alcanzar un acuerdo o buscar un acuerdo de gobierno en la parte de España decía nosotros defendemos una España de ciudadanos libres e iguales y bueno pues esto de Libres e Iguales copyright nuestro la gente no lo sabe pero es que esto es nuestro esto de Libres e Iguales ahora se ha extendido masivamente hasta Rajoy lo utiliza pero esto es nuestro bueno ¿qué somos y qué defendemos? bueno nosotros somos un modestísimo lobby democrático una patera patriótica dijimos alguna vez no tenemos dinero no tenemos un duro dependemos de la caridad o del compromiso democrático de ciudadanos de a pie pero suplimos nuestras penurias con un radical sentido de nuestra responsabilidad somos por utilizar la expresión de Raimond Aron sobre sí mismo espectadores comprometidos en este caso con la democracia española rechazamos esa melancolía malsana con la que concluía Arcadi citando a Brennan y también y sobre todo el adanismo de los reaccionarios que vienen a inaugurar la historia generalmente con recetas fracasadas y empecinadamente ¿no? sabemos lo que costó a los españoles en vida vidas en tiempo en oportunidades perdidas conquistar un régimen de libertad y de convivencia como el que tenemos y sencillamente no estamos dispuestos a renunciar a él es muy sencillo y como explica Fernando Sabater que también es uno de nuestros firmantes y que por cierto hoy está en Burgos impartiendo una una conferencia la ciudadanía la condición de ciudadanos no es una condición pasiva es una obligación es decir es un mandato que todos y no solamente los políticos profesionales como fui yo alguna vez y aspiro algún día volver a ser tenemos es un mandato que todos tenemos la obligación de atender ¿no? por nuestros compatriotas vecinos por nuestros hijos por nosotros mismos pero libres iguales es otra cosa también es la prueba de que España no está condenada o no está abocada a ese duelo agarrotazo limpio de la caricatura goyesca somos muy distintos unos de otros basta vernos aquí tenemos a nuestro Lord Centro Europeo ojo 18 confusé al lado no recordaré la cita de Chateaubriand tenemos a nuestro Charnego Bobo que no Bobo bohemio burgués de gustos insoportablemente refinados gastronómicos está González Santiago ahí que es no sé si burgalés de Bilbao o bilbaíno de Burgos pero en todo caso medalla al mérito constitucional cosa que Arcadi no soporta que sea recordado por eso lo voy a recordar y ahora además cereza de oro y luego tenemos al muso de Victoria Vera a nuestro joven Jorge Bustos gran estrella del periodismo y promesa de todos nosotros y ahora una intervención maravillosa con Victoria Vera el otro día donde no se sabía quién era la musa si Jorge o él y luego por supuesto Quintana Paz que ya he hablado y a que la vuelvo a agradecer sus esfuerzos con lo cual aquí hay de todo hay simpatizantes del PP incluso militantes no simpatizantes del PP como yo hay simpatizantes y militantes del PSOE a pesar de todo con Nicolás Redondo Leguina etcétera hay gente de Ciudadanos fundadores de UPyD que incluso siguen en UPyD y hay incluso en fin simpatizantes del voto en blanco o de abstención solo quedan excluidos por decisión nuestra y supongo que por la suya también los nacionalistas y los populistas es decir los xenófobos y los demagogos que lamentablemente y eso hay que reconocerlo no son pocos hoy en España en las últimas elecciones han sacado más de 70 escaños unos y entre nacionalistas de distinto pelaje pues también una serie de escaños más pero nosotros no nos resignamos y consideramos y aquí es un primer mensaje que quiero dejar que la reagrupación de quienes compartimos unos valores transversales comunes es absolutamente imprescindible y obligatoria mañana se cumplen dos años de la presentación de libres iguales ante el Congreso de los Diputados con un manifiesto y en ese manifiesto pedimos a los partidos políticos que se identifican con los valores constitucionales explícitamente hace dos años que alcanzaran lo que llamamos un pacto público conciso y solemne para la defensa de nuestro sistema democrático y por supuesto su renovación su regeneración pero para su defensa y hoy nosotros insistimos reiteramos esa petición yo creo que con todavía más motivos si cabe ese acuerdo por la razón por llamarlo de alguna manera no es una utopía la gente cuando defendemos esto dice eso es imposible no es una utopía esto en las democracias modernas europeas del mundo ocurre en muchos casos las grandes coaliciones en nuestro caso la grandísima coalición porque incluiría también por supuesto a ciudadanos y es en mi opinión en nuestra opinión creo una respuesta obligatoria a las amenazas sobre el sistema nacido la transición y yo creo que ese acuerdo solo realmente requeriría dos cosas que no son muy complicadas si lo miramos con una cierta distancia y frialdad y la primera es que los partidos políticos abandonen la política pequeña la política del vuelo rasante del vuelo gallinacio una cosa táctica cortita pequeñita que se mire mirando hacia atrás como decía Arcadis a visión regresiva que tiene la izquierda parte de la izquierda la izquierda radical pero que también la derecha tiene en sus complejos porque los complejos de la derecha vienen precisamente de mirar hacia atrás y de verse reflejado en el espejo de atrás en lugar de mirar hacia adelante por tanto dejar de mirarse hacia atrás y a sus ombligos y empezar a mirar hacia adelante lo primero y lo segundo que dejen de equivocar creo el eje del debate el eje del debate en estos momentos en España y creo que no solamente en España en Europa también en el conjunto de Europa la línea divisoria si se quiere siempre hay digamos una contienda un debate una fricción una discrepancia en la política no es entre derecha e izquierda y tampoco creo que sea entre nueva política y vieja política de hecho creo que esos fueron los grandes errores de Ciudadanos que le llevó a no obtener un resultado electoral como el que podría haber obtenido el 20 de diciembre yo creo que esa línea divisoria que ese eje está entre quienes defendemos el sistema democrático quienes queremos renovarlo regenerarlo mejorarlo pero lo defendemos y quienes lo socavan lo erosionan no lo defiendan buscan impugnarlo buscan debilitarlo es decir entre los que defendemos la reforma del sistema nacido en la transición y los que promueven la ruptura y con esta idea de reforma y ruptura llevo a un segundo pequeño bloque o conjunto de ideas ese fue efectivamente ya lo ha contado brillantemente Arcadi el debate en la transición reforma o ruptura y el próximo 18 de noviembre es decir dentro de muy poco se cumplen 40 años de la aprobación de la ley para la reforma política en las cortes entonces yo había leído la ley que son cuatro folios no tiene mucho mérito son pequeños cuatro folios casi de nada es bastante conmovedor por leerlos pero el lunes por la noche pensando en esta conferencia venía en AVE de Barcelona y decidí leer el debate de las sesiones del congreso las cortes las últimas cortes franquistas el diario de sesiones son tres días de debate son unos 200 días páginas y yo realmente recomiendo a cualquiera que le interese saber de dónde venimos y qué es lo que está en juego hoy que hagan el ínfimo esfuerzo de leer ese diario de sesiones es un ejercicio realmente aleccionador conmovedor diré y muy importante y las intervenciones de los procuradores no son solamente que lo son de una altura técnica y dialéctica extraordinaria por supuesto nada comparado con el beso en la boca de Pablo Iglesias y Javier Domenech que supera todo pero además y sobre todo de una extraordinaria altura o calidad política y moral hay que recordar que con la aprobación de esa ley las cortes franquistas los propios franquistas se hacen el harakiri se suicidan legalmente y allanan el camino de la democracia en España y lo hacen en un ejercicio sin precedentes creo con muy pocos de nuevo de realismo de sentido de la realidad y de responsabilidad de una forma consciente lúcida y profundamente adulta y voy a leer dos pequeños párrafos de ese debate que recuerdan hasta que punto la transición no fue ni fácil ni evidente ni inevitable como algunos ahora una cosa que hay que tirar a la basura empezar de nuevo etc el procurador José María Fernández de la Vega y Sedán toma la palabra y dice está claro que el proyecto significa la ruptura frontal y absoluta el más absoluto revanchismo ideológico el decidido propósito de liquidar el régimen todo estaba atado y bien atado atado con nudo insalvable para esa misérrima oposición que con su resentimiento a cuestas ha recorrido durante 40 años las cancillerías europeas denunciando los pecados de la paz y de progreso de España alimentando los viejos y al parecer eternos prejuicios antiespañoles con la sucia leña de la tiranía de Franco estos elementos existían y le contesta Fernando Suárez que era uno de los ponentes de la ley un hombre también del régimen y le contesta lo siguiente quienes hemos dictaminado este proyecto de ley no vamos a intentar disimular con piruetas de última hora nuestras ejecutorias en el régimen pero hemos pensado siempre y no desde hace unos meses que los orígenes dramáticos del actual estado estaban abocados desde sus momentos germinales a alumbrar una situación definitiva de concordia nacional una situación en la que no vuelvan a dividirnos las interpretaciones de nuestro pasado y en la que no sea posible que un español llame misérrima oposición a quienes no piensan como él porque habremos sido capaces de rebajar el concepto de enemigo y reconciliable al más civilizado y cristiano concepto de adversario político pacífico que tiene una visión del futuro tan digna de consideración por lo menos que la nuestra y el irrenunciable derecho de proponerla a los demás y de trabajar por su consecución sin que ello deba producir nuevos desgarramientos y nuevos traumas porque se ha garantizado de manera permanente la posibilidad de acceso pacífico al poder habla un franquista liderado por supuesto por Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda él y otros 425 de 530 procuradores votan la liquidación de la dictadura y la llegada de la democracia y concretamente lo que votan es algo muy sencillo pero absolutamente esencial y lo dice también Fernando Suárez lo dice con esta ley no estamos prejuzgando ningún resultado sino transfiriendo a los españoles la responsabilidad de decidir ellos su futuro es decir que las cortes franquistas devuelven al conjunto del pueblo español su derecho a decidir su soberanía a todos los españoles a monárquicos a republicanos a creyentes a ateos a franquistas y a nacionalistas a liberales a comunistas a todos y ese hecho es capital y apunta a una paradoja que a mí me parece interesante suprayar y que me gustaría suprayar hoy aquí los nacionalistas catalanes los nacionalistas vascos los terroristas de ETA ahora también de manera muy activa y explícita del partido Podemos todos coinciden en la reivindicación del derecho de autodeterminación es decir consideran que unos españoles privilegiados por su lugar de origen o de residencia tienen derecho a decidir en qué país con qué fronteras con qué vecinos y con qué reglas vamos a vivir todos los españoles es decir unos van a tener derecho a decidir mi ciudadanía la de cada uno de ustedes pues bien no ya la transición ese proceso abierto complejo etcétera donde caben como decía Arcadi del PSOE del año 82 hasta bueno la propia constitución que es entre todo un mandato de paz y de modernidad sino unas cortes franquistas esos hombres de gris devolvieron a los españoles el derecho a decidir que ahora el nacionalismo y la izquierda radical pretenden arrebatarlas lo diré de otra manera el proyecto del nacionalismo y de Podemos es una regresión no ya respecto a la constitución del 78 que por supuesto sino del último franquismo es decir es una feroz reacción y hay una línea de puntos que une a los reaccionarios que votaron no a la ley de la reforma política por considerarla demasiado aperturista con los que hoy buscan la impugnación de la soberanía del conjunto del pueblo español una sórdida línea de puntos diré que une a un búnker con otro búnker el secesionismo y el populismo son el nuevo búnker español tercera idea esto se ha comentado el último grito de la moda política española consiste en la denostación de la transición decir que la transición salió rana por decirlo coloquialmente y que la constitución está amortizada se utilizan distintos argumentos el más pueril es que los jóvenes no la votaron no la votamos pues a la constitución americana no la votaron las mujeres ni los negros y con eso ya no digo más pero hay otro mucho más avieso que consiste en decir que la transición y la constitución tienen un déficit de legitimidad esto ha hablado acá ahí Germán también que el triunfo de la reforma sobre la ruptura fue en realidad una victoria del franquismo soterrada si se quiere sobre la democracia en el fondo la que tenemos no es una democracia verdadera pata negra sino una democracia con tara una democracia tarada una democracia franquistona en el fondo el franquismo todavía anida no se sabe muy bien donde en Génova 13 en el Banco de España en el Corte Inglés en Santiago Bernabéu no hay posibilidades distintas donde puedan todavía anidar el franquismo entonces esa falacia hay que desmontarla y lo hizo de manera muy brillante otro fundador o firmante de Libres Iguales Félix Ovejero un artículo en El País publicado hace unos meses en febrero que se titulaba era Franco de Kripton y tenía mucha gracia porque decía si es verdad esta teoría de Podemos de que todo en el fondo estaba atado y bien atado pues Franco estaría encantado con lo que ve con el divorcio con el matrimonio gay con la fiesta del orgullo gay con la presencia del partido de ETA en las instituciones con que Podemos tenga 70 escaños con que más celebre una consulta ilegal y nadie haga nada es el grotesco discurso podémico el problema con esta deslegitimación de la transición su particular toxicidad es que pretende convertir lo que sin lugar a dudas yo soy modestísima historiadora pero es el mayor éxito colectivo español en el enésimo fracaso español y hay que recordar en ese caso que la constitución fue el resultado de un genuino proceso constituyente que sepultó la legalidad franquista y que ha permitido y da casi vergüenza y apuro tener que recordarlo la etapa de mayor libertad y prosperidad de nuestra historia y la constitución solo hace si es verdad una sesión una concesión una sesión a esa España oscura antigua atávica reaccionaria y racional pero no es precisamente en beneficio de lo que el personaje de la escopeta nacional Jaume Cañivel no sé si os acordáis ese personaje maravilloso en un momento dado hice el puñatero centralismo de los cuyons dieron catalán porque mi catalán es lamentable sino lo hace en beneficio del nacionalismo y son los derechos históricos los derechos históricos los que ha comentado brevemente Arcadi pero que se reconocen al país vasco y navarra y que desde entonces todas las comunidades autónomas han ido reclamando para sí en una especie de carrera absurda hacia un pasado tribal hace unos días Libres Iguales organizamos este acto por la constitución por el pacto español lo llamamos y ahí propusimos una enmienda posible a la constitución que es precisamente la supresión de esos derechos históricos que el nacionalismo ha utilizado para legitimar su deslealtad y el terrorismo sus asesinatos hay que decirlo y esa sería creemos una de esas enmiendas que sí profundizaría en el camino de la libertad y la igualdad que la constitución marca el problema es que nadie se atreve a defender cosas así sino que más bien defienden lo contrario ahora la reforma constitucional se ha convertido en el nuevo mantra digamos si no eres nadie en política si no reformas la constitución de alguna manera o tienes una propuesta de reforma da igual la que sea pero si no tienes una reforma constitucional en el armario pues hasta Margal lo tiene una no eres nadie y entre esas propuestas quiero decir que destaca por especialmente aunque ya no debería sorprendernos tanto pero por insólita o incoherente y desde luego lesiva la que barrunta la que empieza digamos a olfatearse que va a proponer Pedro Sánchez entre otras cosas porque lo ha dicho en campaña electoral que es precisamente la ampliación de los derechos históricos a otras comunidades autónomas es decir la extensión de la desigualdad entre españoles de forma que tendríamos esto lo dijimos en el acto una nobleza catalana y un vulgo manchego putre una casta vasca maravillosa y una especie de plebe extremeña o castellana y el problema siempre pasa con Andalucía que es donde los colocamos entonces podemos llamarles hidalgos y en fin esperar que no estén de un lado ni del otro y a ver si cuela esa es la reforma clásica que apunta a una regresión histórica evidente a una vuelta a los tiempos de la discriminación legalizada a lo que había en España en tiempo A casi a los estatutos de limpieza de sangre hay que ir terminando ya no es que no puedo tengo mucho que decir bueno pero los que van detrás lo necesitan una cosa muy breve sobre la constitución que me gusta y luego vamos a ver otras cosas una cosa muy breve el problema con esta confusión es que no es patrimonio del partido socialista digamos no es un problema solo del PSOE esta es una discusión que hemos tenido varias veces si el gran problema es el PSOE si el problema son otros yo creo que el problema es mucho más amplio la resignación general está causando estragos entre quienes más responsabilidad tienen en este país que son las élites en el sentido más amplio quienes están de alguna manera llamados a ser baluartes de la razón democrática voy a poner solo dos ejemplos y luego un apunte sobre la constitución el otro día fui a escuchar a John Elliot mi maestro y maravilloso profesor hablar en coloquios me invitaron a la fundación Ortega Gasset en Madrid me senté bueno me sorprendió porque vi llegar a Puigdemont como estrella invitada y luego me sorprendió sobre todo toda la organización y el enfoque del coloquio que era escucha Cataluña escolta España ponernos de acuerdo los dos los ciudadanos catalanes y los ciudadanos españoles la fundación Ortega Gasset ¿vale? dos entes políticos y jurídicos distintos llamados a dialogar y a entenderse como si fuéramos cosas diferentes y luego otro apunte porque esto ya me llama la atención y por otro día Pedro J. Ramírez que fue jefe mío que es amigo una persona que en principio comparte muchos de los fundamentos libres iguales y escribió una carta dominical digamos pidiendo a Rajoy o interpretando él a Rajoy con el discurso de investidura de Rajoy escribiéndolo en que decía que pedía pues una reforma constitucional en la primera mitad de la legislatura que dice trataría de facilitar el reconocimiento de la singularidad de Cataluña y otras comunidades autónomas no decía cuáles porque es muy complicado decir cuáles siempre que no afectara al principio de igualdad entre españoles realmente el papel lo aguanta casi todo y lo cierto es y con esto de verdad voy a ser muy breve pero me parece importante es que si vamos a los hechos a los principales problemas de España según el CIS porque no podemos en fin no tenemos otra manera de paro primero corrupción segundo problemas económicos tercero cuarto política de partidos cinco sanidad y educación y nosotros añadimos politización de la justicia ni uno solo de ellos se resuelve con una reforma constitucional y lo que hay que hacer es leerse la constitución y voy a decir solo tres ejemplos constitucionales de esa constitución para que lo lo fijemos ¿no? politización de la justicia todos los partidos hay que reformar la constitución para despolitizar la justicia bueno lo que dice la constitución sobre la justicia y su politización es el artículo 122 el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años de estos 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales 4 propuestas de Congreso 4 o sea impecables desde el punto de vista de la despolitización judicial ¿qué ha pasado? el PSOE lo incumplió y lo liquidó en el año 80 y pico y el Partido Popular acaba de sumarse a los incumplimientos incluso de 30 años de sus propios programas electorales con lo cual la ley dice lo que tiene que decir los partidos no cumplen otro asunto partidos políticos artículo 6 se dice reformemos la constitución para que haya más democracia interna la regeneración democrática y los partidos dice el artículo 6 de la constitución su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos son democráticos ¿son democráticos los partidos? ¿hay causas de debate? sí, hay causas de debate ¿hay cultura de debate? ¿hay práctica política de debate y democracia en los partidos? rotundamente no lo sabe Quintana Paz casi mejor que yo artículo 3 sobre la lengua la conocemos todos el castellano la lengua española oficial del Estado todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla la constitución es decir garantiza un derecho que los nacionalistas catalanes atropellan masivamente cotidianamente pero ¿qué pasa? los tribunales le dan la razón a los atropellados y los partidos políticos y el Estado como tal no respalda a los ciudadanos atropellados por lo tanto no era mi última conclusión me quedaban muchas pero una de ellas es no hay que cambiar la constitución lo que hay que cambiar y radicalmente es de actitud y con esto me callo aunque podría seguir gracias muchas gracias bueno no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta todavía yo quería simplemente dar un dato que yo creo que es importante hemos estado hablando de los derechos históricos que es una de las tragedias que tenemos en este momento y detrás de la cual se han parapetado y se han justificado tantas felonías en los últimos años es decir que hay una sentencia de ayer del tribunal de la Haya en el cual se dice que los derechos históricos no existen y es en el litigio entre China y Filipinas por el litigio territorial que ha habido por las islas y tal en los cuales China ha apelado a los derechos históricos bueno pues ya sabemos que los derechos históricos de los derechos de los supuestos derechos históricos no emana absolutamente ningún derecho de ningún tipo dicho como digo por el tribunal de la Haya Haya muy bien pues es un dato importante desde luego que fundamenta si estáis hablando del tema del problema del nacionalismo constantemente y es cierto existe desde el punto de vista pero también en muchos países tienen un método de solución una ley de claridad en Canadá en Reino Unido convocan un referéndum en los escocés para que se repara o no aquí en España no tendríamos que proporcionar unas herramientas para que ellos se vean justificado puedan participar en la decisión de superar su no ¿Quién quieres que conteste? Yo se lo dejo acá ¿Quién quiere contestar? Venga Germán no, no, no contesta tú bueno quiero decir no, simplemente yo digo hay dos son escenarios diferentes pero desde luego no en España lo que está claro es que no pueden decidir cuatro por todos o sea es que no se puede decidir hay un concepto de soberanía la soberanía existe y hay una soberanía no hay no hay vueltas se puede uno meter en un bucle perfectamente se puede uno meter en un bucle si se quiere meter en ese bucle pero bueno es un bucle destructivo que no lleva a ningún sitio Rícalo tú de forma no, no, no vamos a ver hay dos problemas hay un problema jurídico si quieres ¿vale? nosotros no somos una unión como lo es el Reino Unido de territorios que un día se unen 1700 Escocia con Inglaterra para formar un conjunto es decir soberanías separadas que deciden unirse nosotros somos una soberanía común integrados precisamente por ciudadanos libres iguales ante la ley cada uno con nuestro trocito de soberanía o sea tú no puedes reclamar una soberanía que afecte la mía ¿no? ¿vale? tu derecho a decidir afecta al mío eso para empezar es un problema jurídico pero es un problema moral mucho más profundo ¿no? que me lleva a mí a combatir ideológica y políticamente el nacionalismo escocés y el nacionalismo quebecuá y el nacionalismo del frente nacional y el nacionalismo de las fuerzas reaccionarias de extrema derecha en Alemania y todos los nacionalismos ¿no? que son proyectos profundamente xenófobos y que van contra la raíz misma de la Unión Europea que liquidan o sea la Unión Europea se construye contra el nacionalismo contra los millones de muertos del nacionalismo y ahora lo que está pasando en Cataluña en Escocia en el frente nacional en tantos otros sitios que es una vuelta a las políticas identitarias una exacerbación y exaltación de las políticas identitarias irracionales emocionales es de lo más peligroso que ha pasado desde los años 20-30 del siglo pasado y que puede acabar no solamente con estructuras políticas preexistentes o existentes ahora que puede acabar con la capacidad de convivencia interna en los propios países o sea hay que darle la batalla no solo jurídica sino profundamente moral y política yo sin embargo le añadiría algo porque yo creo que todo lo que dicen es perfectamente correcto pero ya se ha estado haciendo yo es que creo que es un momento en el que el Estado tiene que ejercer su autoridad a mi juicio se ha acabado la época de la pedagogía pero como le vas a explicar a la gente que por ejemplo en Cataluña tiene su puesto por la propia constitución que la constitución hay que respetarla yo de verdad creo que no hay democracia sin procedimiento y que cuando parece haber caminos alternativos en el que el procedimiento no cuenta lo que primero hay que hacer es aplicar el procedimiento es decir ya está es un momento de poder y de autoridad y el gran problema es que quienes lo ostentan no lo saben ejercer o no lo conocen yo no perdería el tiempo yo no estoy de acuerdo porque yo creo que la pedagogía no se ha hecho en 30 años precisamente el gran problema y eran unas cosas que quería hablar en el tema de la actitud es que esa labor digamos de pedagogía fuerte democrática de explicar lo que significa ser ciudadanos lo que significa la libertad lo que significa el estado de derecho no se ha hecho 30 años ¿por qué? por la mezcla de condescendencia y complejo de las élites nacionales con lo cual no es que la tarea pedagógica se haya hecho en Cataluña el problema es que no se ha hecho ha habido resistentes ha habido Arcadis ha habido Antonio Robles ha habido Félix la suba ha habido en el País Vasco desde luego muchos además con los asesinatos eso era más visible pero en Cataluña esa tarea política no se ha hecho se empezó a hacer con ciudadanos de verdad de manera sostenida y ahora ciudadanos no sé qué está pasando por ahí tengo yo mis dudas de lo que están haciendo los ciudadanos y que vamos a intentar ganar el voto de los de Unión esas cosas que llevaron a la tumba política del Partido Popular hace X años y ni hablemos del Partido Socialista de Cataluña ese es el gran problema o sea que no se ha ofrecido un discurso de manera sostenida moderno democrático cívico poderoso a el discurso nacionalista identitario tribal reaccionario sentimental emocional visceral y por tanto letal y eso es lo que tenemos que hacer y por supuesto la ley está y se cumple la ley pero con toda naturalidad y tranquilidad pero tiene que ir acompañado de una batalla política ¿qué ha hecho Rajoy? no ha dado esa batalla política pero es que hay tampoco ha hecho cumplir la ley déjame que te reclique no ha dado una batalla política no cuando muy rápido cuando hablaba de la claro del diagnóstico que hace Cayetana es el correcto lo que digo es que el remedio es insuficiente ya no sé si ha de falta o no pero que es insuficiente hay cosas mucho más prácticas voy a poner un ejemplo ahora mismo en el ámbito nacional se discute mucho y lo he tratado a Cataluña sobre cómo es posible que las televisiones privadas de primera línea la sexta y cuatro se hayan convertido en los principales focos emisores de la doctrina de Podemos se podía hacer pedagogía no, no ¿sabes por qué? porque espera déjame que termine el razonamiento y podríamos decir que efectivamente cualquier persona con un mínimo de deseo de ilustrarse podía entender que las cosas que están diciendo los de Podemos en el mejor de los casos equivalen a querer curar la resaca con whisky eso en el mejor de los casos pero se podía hacer o se puede hacer otras cosas muy sencillas para que por lo menos no sean plataformas tan directas que es devolver la televisión española a la publicidad en el momento en el que televisión española tenga publicidad y se reduzcan los ingresos de las televisiones privadas seguramente les afectará a la facilidad con que dejan de hacer determinadas plataformas espera que termine cuando la otra opción cuando la otra opción es entonces decirle a la gente que además sería muy fácil de vender que si no vuelve la publicidad a televisión española hay que ponerles una tasa por conexión a televisión en los hogares la gente no querrá bueno pues en el caso de Cataluña que entiendo lo que dices lo que yo sostengo es que hay que probar otras cosas mucho más normales pero bueno cuando hay mucho más normales mucho más normales por ejemplo que la televisión autonómica catalana no sea una cosa con una plantilla de 2300 personas un déficit perpetuado y se convierta en una maquinaria de propagación de todo ese tipo de proselitismo mientras el centro territorial de televisión española en Cataluña hace las cosas con timidez por ejemplo que si la televisión española en Cataluña es tan absolutamente nacionalista y separatista como la televisión catalana es decir la gente lo que demuestra el nacionalismo en su capacidad de influencia de la gente es que es influenciable lo que yo digo es que hay que hacerlo entonces a la contraria influirles más y de una manera que solo se puede hacer a partir de la ley que es la que le da sustento a todo este tipo de decisiones es decir que donde hay una bandera en un ayuntamiento y que no salga el teniente de alcalde de Barcelona a retirarla es una cuestión que se puede contestar con la ley porque con la pedagogía solo vale para los cursos de verano y yo lo que sostengo es que ellos han hecho precisamente un uso fraudulento de la fuerza y lo que creo que hay que hacer es un uso legal de la fuerza que además en este caso está sustentada en el procedimiento en la constitución y en las mayorías y que estas cosas también las hacemos y las decimos como manifestación de la ley y no del capricho o estamos perdidos vamos a morir de razón mira a ver ¿quién estaba detrás de la sexta? un empresario ¿de qué perfil? catalán un burgués y no precisamente un señor mimado protegido por las élites madrileñas etcétera el señor Lara o sea no ¿qué hacía con ello? dinero ¿no? lo que ha hecho es dinero te voy a contar una anécdota de televisión española decía si el problema es la publicidad no tiene nada que ver nosotros fuimos con libres iguales unos meses antes del 9N es decir nos presentamos en sociedad hace dos años y lo primero que hicimos unas semanas después es ir a ver al presidente de radio de televisión española la corporación para decirle nosotros tenemos una plataforma tenemos que defender la democracia hay un referéndum ilegal planteado para dentro de tres meses ¿qué podemos hacer con la televisión del estado? la televisión no de partido no del mío no del suyo no del Nicolás no el de Arcadi no en defensa del estado democrático ¿qué podemos recursos utilizar a partir de esta televisión podréis no sé tenéis planificado algo tenéis una serie de documentales una serie de entrevistas planificadas para intentar movilizar no nada nada cero no es un tema de publicidad es un tema de voluntad y de capacidad y de convicción democrática y de plantar cara a los desafíos es decir vamos a ellos sí trabajan ellos sí tienen movilizadas sus recursos ¿no? la televisión no ha sido un problema de publicidad que no pueda competir con la sexta es un problema simplemente de que el estado y sus recursos no ha decidido plantar cara al problema lo que he dicho es un poco más maquiavélico en su simpleza si tú le quitas un 20% de los ingresos a las dos grandes empresas audiovisuales de España porque la tarta publicitaria es la que es no crece porque le dejes a un operador público acceder a esa tarta se reparte más te aseguro que la capacidad de influir en que no hagan determinadas cosas crece a los dos segundos es una cosa del libro vamos lo que yo te digo es que la que la movilización quita la media serie a tres media el 20% el papel de los medios de comunicación quizá Arcae pueda hablar también de eso Santi ahora y Jorge van a hablar el papel de los medios de comunicación en todo esto es de una irresponsabilidad gravísima y siempre nos pasa lo mismo acabamos debatiendo sobre lo que hace el nacionalismo los malos que son etcétera y yo creo que la responsabilidad y la solución por tanto está en nosotros en la movilización de los presuntos demócratas y en la reagrupación de los demócratas y no vamos a resolverlo si no es con una acción política fortísima una última pregunta dirigido a uno solo de los tres por favor teniendo la plataforma un respaldo tan importante con personas muy importantes como Vargas Llosa Federico Jiménez de los Santos en Berguadella ¿han pensado alguna vez en constituir un partido político? pasar de plataforma a partido político no no es que partidos hay muchos partidos saldríamos todos corriendo nosotros promovemos la reagrupación de los que hay imagínate añadir otro si nosotros lo que estamos pidiendo es que los tres y medio que hay el PID queda un poco pero queda todavía un señor que se va a presentar en las Vascas supongo que tiene un escaño ahí en el Parlamento de mérito digamos nosotros probemos que se reagrupe todo ese espacio lo que es insólito es que no se reagrupe y lo que también debo decir que es y aquí en fin es una reflexión muy de fondo la inmensa dificultad que supone crear una pequeña plataforma que defienda cosas tan sensatas como la nuestra porque tú ves nombres de mucho en fin perfil, etc pero personas dispuestas a apoyar desde el punto de vista digamos económico para que esto pueda tener una cierta fuerza y oxígeno para operar y funcionar activamente como un lobby vamos a ver los poquitas que hay en España y además estaban hablando de las televisiones el poco respaldo que tienen en la publicidad de las televisiones sociales ah poquísimo pero es que no y no te imaginas en fin más allá de la publicidad lo difícil que es conseguir que la gente se moje y no te hablo de la gente o sea gente muy comprometida teóricamente y desde luego en privado y que dan grandes digamos discursos privados sobre la importancia de ser beligerantes con el nacionalismo en lo ideológico y político contra el populismo etcétera los principales casi afectados por lo que pueda suceder luego no dan la cara o sea hay un problema de actitud de valentía y de coherencia también en este país para poder ver eso tienes que recurrir a internet no se les puede ver ninguna televisión y es que nos han liquidado no pero ese es uno de los problemas que hay es un problema de de financiación di cosas di cosas como dice Antonio Naranjo sobre las cosas ciertas como por ejemplo realmente el caso absolutamente inaudito insólito de que en un duopolio cada cadena cada grupo del duopolio tenga una cadena dedicada 24 horas al día 7 días a la semana dedicadas a fomentar la agresión a las instituciones y a la constitución como tenemos aquí a la 4 y a la 6 eso es una cosa perfecta insólita pero si lo dices si lo dices dejas de existir dejas de existir para ellos es que si no sales en la televisión no existes por eso es en cambio otros sistemas 24 horas claro por eso por eso no consiguen tanto porque la televisión es todo hay que ir a las claves que cuáles son las claves de los intangibles que en este país los intocables los intocables dice el señor Florentino está en todas las esquinas en este juego está Florentino en todas partes comprendes está Florentino es Ferreras pero Florentino es Inda Florentino es una cosa y Florentino es la contraria es decir Florentino está en todas partes y nadie se mete con Florentino a Florentino se le paga el castor que ha salido mal en Tarragona y le paga al estado 1500 millones de euros y nadie dice y vamos nadie carraspea nadie carraspea en ningún medio y decían antes que era el corte que no se metía la gente con el corte inglés si quieres ver algo de ellos tienes que entrar en internet disculpe que yo creo que usted ya ha cubierto su cupo ya que iría a la última de verdad porque se ha hablado de la pedagogía la pedagogía la hacen los distintos sistemas educativos no es pedagogía es adoctrinamiento en diversas comunidades autónomas es adoctrinamiento y ahí hay un nicho muy importante para sustentar los nacionalismos y no se ha hablado perdón que era un tema que a mí me había interesado de lo que genera desigualdad por encima de los territorios históricos o los derechos históricos es la capacidad legislativa de los parlamentos regionales de las autonomías es lo que genera de verdad desigualdad adicionalmente a los derechos históricos cuando se da capacidad legislativa a esas autonomías es cuando se genera desigualdad educativa sanitaria económica y de todo tipo ahí hay un origen de desigualdad entre ciudadanos que hay donde vivas solo quería lanzar esta reflexión a lo mejor excesivamente compleja para recogerla no sé si alguien quiere no, no, no usted es totalmente de acuerdo es una afirmación como tal usted de acuerdo yo creo de todas maneras que lo que genera desigualdad es la miseria básicamente y estamos en un país muy miserable en muchos ámbitos o sea hay estados en Estados Unidos en los que cruzar los martes y los jueves con un pato en la cabeza te genera una multa quiero decir que hay leyes para todas las cosas y no tienen un efecto a mí yo me temo que el problema es otro no es estrictamente legislativo por ejemplo en esto de las legislaciones es sorprendente que en España las mismas personas que le piden a los alemanes un esfuerzo con el sur de Europa son las que defienden que los alemanes de España en Cataluña en el País Vasco en Navarra con las rentas más altas no tengan ese grado de solidaridad con los griegos los italianos o los españoles de España que son los castellanos los extremeños o los manchegos entonces no creo que sea una cuestión de ley yo creo que es una cuestión de educación como casi todo por eso digo que estamos perdidos porque las cosas importantes llevan un tiempo como empresario si quiero ir a otro territorio autonómico en este país tengo que 17 legislaciones distintas para cualquier actividad que quieras eso es desigualdad es un drama es desigualdad es falta de capacidad de competir de poder competir en otro territorio y eso en general es desigualdad acordémonos que es una de las grandes promesas de este gobierno no denle funciones el que había antes con mayoría absoluta en el mercado único en el mercado interior muy bien pues muchísimas gracias a todos a los ponentes a los que han intervenido de nuevo a ustedes por asistir damos de margen hasta el año y cuarto para un poquito de descalzo gracias 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 Gracias.